Si me ves, no me digas nada, no hay más nada que aclarar Puedo ver, que ya no te importa y que ya tienes a alguien más Y tú me llamas, para saber, dime un poco más Pero no hay nada, que de mí puedas recuperar Si que de mí quieres todo, se te acabó el tiempo Así que goodbye, goodbye, ya no queda ningún modo Se te acabó el tiempo, así que goodbye Si que de mí quieres todo, se te acabó el tiempo Así que goodbye, goodbye, ya no queda ningún modo Se te acabó el tiempo, así que goodbye Si que de mí quieres todo, se te acabó el tiempo Así que goodbye, goodbye, ya no queda ningún modo Se te acabó el tiempo, así que goodbye There is no place for this love I feel nice without you, boy Si que de mí quieres todo, se te acabó el tiempo Así que goodbye, goodbye Tengo que admitirlo Tenemos la conexión Siempre que te veo Me sacudo el pelo y llamo tu atención Que tú sabes que no queda nada entre los dos Déjame intentar No más, no más Dices que me amas Que me amas Ya no quiero nada Nada de vivir Sé que de mí eres todo Se te acabó el tiempo así que you play, you play Ya no queda ni un modo Se te acabó el tiempo así que you play Sé que de mí eres todo Se te acabó el tiempo así que you play, you play Ya no queda ni un modo Se te acabó el tiempo así que you play I know I use my style You start to feel my fire But I know that you're a baby A liar Hey, I want to go back Want to go back Want to go back Baby, you're wasting your time You're wasting your time Baby, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Sé que de mí eres todo Se te acabó el tiempo así que you play, you play Ya no queda ni un modo Se te acabó el tiempo así que you play Sé que de mí eres todo Se te acabó el tiempo así que you play, you play Ya no queda ni un modo Se te acabó el tiempo así que you play, you play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!